1, 2, 3, 4 Camino calles de costado y pienso en vos En esta esquina comentando Comentándolo Y espero, espero, espero que te espero por vos Y espero, espero, espero que te espero por vos Escucho a Chico Voz y su raza, mis espaldas y siento el frío El frío del cuerpo Tu alma Hoy sin nada Y espero, espero, espero que te espero por vos Y espero, espero, espero que te espero mi amor Música ¡Gracias!